Para lutar con fantasmas ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Banda, 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 banda ¿Estás listo? Ok, me apetece, me apetece mucho reaccionar a esto con ustedes Tres minutos, vamos a verlo No tiene subtítulos, luego lo vemos en español, ¿ok? Vale, 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 vale Ok, un poco del primer trailer, ¿no? Todo se va a la mierda Uy, el traje, el traje está muy cabrón ¡Hola, Peter! ¡Uh! ¡No eres Peter Parker! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué fue tu nombre? Doctor Otto Octavius ¿Qué? ¿Qué? Ok Se dan cuenta que no son sus Peter Parkers I know a couple magic words myself Starting with the word please Please Scooby-Doo this crap Quiero ver al Duende Verde You're flying out into the darkness To fight ghosts What do you mean? They all die Fighting Spider-Man It's their fate I'm sorry, kid Ojo, los quiere salvar Ojo, los quiere salvar Ojo, la máscara de Electro, güey Pérate, son dos Duende Verdes Ok, el lagarto Sandman Era diferente, ¿no? ¡Oh, no mames! No, por favor Otra vez, no Y tarde, bien ¡No! No, no salió nada Ok, tengo fe De todas maneras, tengo fe Gente, está Muy Cabrón Ok Necesitamos buscarlo En español Y lo voy a poner en pantalla completa, ¿vale? Hay que volver a verlo Ok, un poquito de Gente, estoy un poco triste Porque no voy a dar débil Más que a los otros Peter Me encanta cuando se da cuenta Que no es Peter Así como, what the fuck O sea, ni él sabe qué pedo Increíble, güey La verdad es que con este trailer No veo dónde pueden entrar Los otros Spiderman Claro, él no quiere que mueran Siempre la caga este Peter Pero, qué bueno que la cague La verdad ¿Pilo? O sea ¿Ese será William Dafoe? O sea Al final le quitan la máscara Y tiene como otro traje Ese es como el que se filtró El que ya tiene como mierdas Y la bufanda verde Y la ching... Y morada, perdón Y todo eso A lo mejor es el mismo Pero... Con otro traje El lagarto creo que tiene pantalones Esto es muy The Amazing Spider-Man, ¿no? Ok, esto de están llegando Quiero pensar que esto Es antes de que empiecen a llegar todos O sea, como que quieren evitar que lleguen Y esto será como El inicio de la película Por ahí Empiezan a llegar O... De la nada, güey Aquí creen que van a llegar más villanos Y llegan los otros Y van a llegar más villanos Y así Fin, 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 fin Ya sabes De verdad no lo sé Hay mucho que procesar, banda Hay... Hay... Hay mucho, mucho que procesar ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Mira, güey, pueden no salir Ya sabemos en la peli Si parece prometer... Güey, la película se ve muy buena O sea, y lo de Daredevil es un hecho Porque... Él ya es Marvel, ¿ya sabes? Está muy cabrón O sea, la verdad El tráiler Ya solo con eso Ni seis siniestros Ni Spider-Verse Ni Daredevil Eso es lo que vemos ¿Por qué no seis siniestros? Porque son cinco A ver, a Marvel le gusta guardar sorpresas A Sony le gusta spoilear todo Yo creo que todos los spoilers Que se habían estado filtrando Sinceramente Son provocados por Sony ¿Por qué? Porque de este tráiler No se filtró nada El traje ese negro con dorado Está increíble, güey Ese pedo cuando Octopus No reconoce a su Peter Está de no mames Me voy al piso Güey, esto muy cabrón Esto de que los brazos De este Doctor Octopus Tengan rojo Para mí es extraño Para ustedes, ¿no? De hecho, incluso en los posters Era color metálico Como en las otras películas Pero aquí de la nada Ya tiene rojo Es que en alguna parte Del tráiler No sé si él se va a robar La tecnología De el... ¿Cómo se llama el traje? El Iron Spider No sé si se va a robar La tecnología O sea, como que cuando Lo agarra Como que le succiona La tecnología Y pues se vuelve más Se vuelve más tocho, güey Sus pinches brazos, güey Ya ven cómo se va reconstruyendo Porque ya le había quitado Un pedazo Yo creo que es parte De que le quitó Pues la tecnología, ¿no? Se dieron cuenta Que el traje Tiene un celular Pegado en el pecho, güey Como si estuviera Transmitiendo todo Para que Ned Porque este es Ned Y Mary Jane Bueno, MJ No es Mary Jane Puedan ver todo Como que le están diciendo Por un chucharito Patea Seguramente, ¿no? ¿Viste? Aquí Y aquí el Dr. Octopus Se está dando cuenta Que le robó algo De hecho, miren Se alcanza a ver Cómo se va transformando El tentáculo Mira, ahí no tiene nada Lo agarra Y mira Ven cómo aquí En esta parte Se va llenando El brazo Y se va quedando rojito, güey Nah, güey Es súper real Sí O sea Lo que se filtró De donde está Andrew Agarrado el tubo Y la imagen De los tres Spiderman, güey Que están como en un En andamios, güey Es aquí Es en la pelea final Güey, lo de Electro Lo de Electro Y su Y su máscara Formada por Por los rayos Está muy cabrón O sea, los trajes Están muy cabrón Güey, este puto plano Está de no mames El pinche traje Del Duende Verde El mismito, güey Idéntico, güey Y de hecho En la noche Yo creo que es cuando El Duende ya va a tener Este traje Uf, brother Así de muy cerca Se ve increíble, güey Me fui con la finta Creyendo yo que son dos Pero no, yo creo que Primero tiene el traje normal Y luego Beto a saber Por el poder del guión Supongo yo Va No, ese no es Harry Debe ser el mismísimo William Dafoe A ver, aquí es donde dicen Que está Electro Sandman Tienen razón Tienen mucha razón Parece que va a pelear Con alguien más Al lagarto Al lagarto le pega Al lagarto le pega En esta escena No le pega nada, ¿no? O sea En ningún cuadro, güey Yo vi que lo golpearan, güey Ese video es modificado Velo Chinga, madre ¿Por dónde, güey? A ver Yo estoy viendo el trailer Y no veo No veo esto de aquí ¿Ok? O sea, aquí sí es muy claro Boom Le pegan ¿Ok? Aquí sí es muy claro Pero yo no veo eso En mi trailer Yo no sé Que trailer vieron A lo mejor En algún país Pusieron Un pedo, güey O sea Para mí Para mí Que estoy viendo los trailers En los canales oficiales De Sony Esto de aquí De... O sea, esto es fake Es que está en uno De redes sociales Gente O sea En redes sociales De Brasil Él tiene en un trailer Más cortito de un minuto ¡Huevos, perro! Y por si les queda duda Es Sony Pictures Brasil A ver Es que esto sí es más Esto sí es evidente, güey Para lutar con fantasmas ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Todos ellos morren Lutando con ome y aranha No da para salvar a todo el mundo No da para salvar a todo el mundo A ver, muchachos El Spider-Verse Es real Y nada más Nos dejaron una pista De Brasil Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle a la campanita Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo Suba un video ¡Gracias! ¡Gracias!